Hola Lili ¿Qué haces aquí? He vuelto para pedirte que me perdones Y que me des otra oportunidad Te he dado mucha Y no voy a ceder ya que Por ti no sufriré jamás No mereces una lágrima más Por favor te lo pido Tú siempre te marchas No digas eso Sé llorar Por favor dame una oportunidad Son tus palabras claves Son para lastimarme Y me cansé de perdonar Pero tan pronto Amor Contigo no voy a regresar Lili Estoy desesperado Sin tu compañía ¿Qué hago? Ha habido muchos cambios en mí Pregúntale a Champion ¿Qué te puede decir? Dile Champion Dile Champion Mira Lili El que quiere No te ha sido infiel Él me lo digo Como confección No hubo engaño Mucho menos traición El que me ha dejado sola ¿Cuándo sucedió eso que no me di de cuenta? Perdóname Cada vez que quiero estar con él ¿Nunca me lo dices? Se va Champion Habla con ella por favor Lili Eso fue en otros tiempos Tú y yo disfrutemos el momento Lo que dicen tus amigos no es cierto Porque si te dejo prefiero estar muerto Esto es en serio Te digo la verdad Solo quiero que me des una oportunidad Champion Tú como amigo Debes aconsejarla Como alguien que la quiera Yo solo puedo apreciarla Unos tropiezan Se vuelven a levantar Mi error cometido Lo quiero enmendar Por favor Mami Dame una oportunidad Me ha dejado sola Te ruego mami Champion Por favor Habla con ella Cada vez que quiero estar con él Se va Yo no puedo comprender Por qué dices esto mi amor Fuiste machista y a la vez egoísta ¿Cómo? Usando discriminación sexista Si lo hice no me di de cuenta No ha madurado Se ve a simple vista Por favor Trata de ser realista Pensé que me querías como él En eso no fuiste muy sincera Solo te digo que aunque quieras dejarme Yo sé que tú nunca podrás olvidarme Ay, ay Qué dolor Se me fue ya La perdí Yo sé que tú no fuiste muy sincera